Ahí están los primeros parejitas ya en la pista de baile Y a ver cuántas parejitas más se van a animar esta noche Hoy es noche de sábado Y se va a ir a bailar, mañana es domingo se va a ir a bailar también Ahí tenemos tablas hermosas Lástima que no hay caballeros para invitarlos a bailar ¡Vimos esto! ¡Esto dice! Bienvenidos Aquí en San Mateo Ha pasado bien desfrotado Buenísima noche Para la pareja en Chile Bienvenidos Aquí en San Mateo Vamos a bailar ¡Esto dice! Suena, tu compadre vino Y a él, tú me vas a poder ir ¡Esto dice! Pero es la cuarenta y uno Con ella seré feliz ¡Esto dice! Música Me da de un alto mar Y toma todo mi amor Me siento a todo Y está bailando San Martín hasta la noche 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 Por eso no soy feliz Estoy acuarentado Me da la luna y doctora Y como tengo mis bravos, me siento a todas El 20 de marzo, queremos invitar a la pareja HD Tenemos en San Joseco, Chivachó, 20 de marzo Que si ando tomando, es porque ella no me quiere Que si estoy borracho, es porque ahora me despecia De triste vida, hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste, porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote con copas de licor Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote con copas de licor Mato borracho tomándome mi tequila Mato borracho tomándome mi tequila Mato borracho tomándome mi tequila Así queremos que bailen esta noche Pero no puedo olvidarla si quieres Para la digna suerte que nunca viste de ti Mato borracho tomándome mi tequila Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, cómo arranca la de mi alma Mato borracho tomándome mi tequila 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 No me quiero, llévalo No me quiero, llévalo No me quiero, llévalo No me quiero, llévalo Pero la muerte no me quiere, llévalo No me quiero, llévalo Gracias.